El Instituto Nacional de Migración informó que aún no recibe alguna queja en contra de funcionarios que están incurriendo en faltas. Hace algunos días se publicó que gestores que realizan trámites para extranjeros en el Instituto Nacional de Migración se estarían quejando hasta la Ciudad de México, en el que Marta Eugenia Luna, encargada de despacho, trata de mala manera a los extranjeros, además de la posibilidad de que esté escogiendo gestores para su propio beneficio. Sin embargo, hasta donde se sabe, el Instituto no ha recibido la información sobre alguna queja o investigación contra la funcionaria. Incluso se menciona que los gestores ya habían tenido una reunión con el delegado para darle solución a este problema, sin embargo no ha trascendido información alguna. Con imágenes de Nadia Díaz, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.